En las películas de acción siempre hay escenas peligrosas que normalmente no graban las estrellas protagonistas, sino los que asumen el riesgo son los dobles de acción para facilitar el trabajo de los protagonistas y para evitar que ocurra algo que obligue a paralizar la producción. A continuación conocerás a las actrices y actores famosos junto a sus dobles. En algunos casos su parecido es sorprendente y no podrás distinguir quién es quién. Vamos con el video. ¿Qué crees que se sienta a ser la doble de un personaje que pasó a ser la chica más deseada a nivel mundial? Número 4 Obvio, nuestro mago favorito tuvo mucha ayuda. ¿Te imaginas enfrentarte a todo lo que vivió su doble en todas estas películas? Número 5 El Ijean Wood es un talentoso, pero es mucho más alto que un hobbit. Obvio debería de tener un doble para aumentar el realismo en la peli. Número 6 Ser la doble de escenas tan importantes en una película que logró lo que Titanic, sin duda alguna, debe ser inolvidable. Número 7 ¿Cuánto no lo daríamos todo por ser Ron de Harry Potter por un momento? Número 8 ¿Recuerdas esta escena? La doble de Megan Fox lo hizo genial. Número 9 En este caso el parecido no es tanto, pero sin duda alguna el doble es un chico muy talentoso. Número 10 Sin duda alguna, uno de los personajes que deben darle más emociones a los dobles. Número 11 El doble de Bruce Willis hasta tiene la misma expresión en todo. Así es como son los dobles de acción en las películas de actores más famosos. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.